Con su permiso, señor, y si no lo tomo mal, voy a pedirle un favor, ay, lamentar, que no me jeringue usted con París, con Diarris, y otros pueblos que habrá visto por allí. ¿Qué me va a contar a mí, lo que es una gran ciudad de verdad? ¿Qué me va a contar a mí, lo que es una gran ciudad de Madrid? Nada más y nada menos de Madrid. Madrid, póngase de pie, Madrid, quítese el sombrero, Madrid, con su chambarín, y su arco de cuchillero, vio usted la plaza mayor, el rastro vio usted en el día, de noche, dice el color, así es lo de la gran vida. Con usted, pero dígame con usted, me puede igualar usted. Con el respeto mayor, y si no lo tomo mal, le solicito un favor, el lamentar, que no me jeringue usted con los montos costos, ni siquiera con el propio Washington. Con el respeto mayor, y siquiera con el respeto mayor, y siquiera con el respeto mayor, Seiga usted formalidad, pues no sé, si no importa o a usted que no tiene, nada más y nada menos que en Madrid, Madrid, Póngase de pie, Madrid, quítese el sombrero, Madrid con su chamberlín y su arco de cuchillero. Ví usted la plaza mayor, el rastro ví usted de día, de noche ví usted el color, así es lo de la grandía. Ví usted la plaza mayor, el rastro ví usted de día, de noche ví usted de día, de noche ví usted de día. Ví usted la plaza mayor, el rastro ví usted de día.